Por fin de mis brazos te alejas, por fin terminamos como yo de mía Pero no hay rencores, no hay llantos, ni hay quejas Si acaso es tu pena mayor que la mía Yo sé que en mi pecho tu amor siempre late Yo sé que con eso que llamas de ver Como eres cobarde te asusta el combate Y el mundo te enlaza por otra mujer Y si la farsa de la vida Y la comedia y el poder Y la aventura convenida Llegas por fin a aborrecer Y si tu alma ya vencida Que nadie sienta amor por ti Acuérdate Acuérdate de mí Y si tu alma ya vencida Más débil que el candido niño Los dos para siempre perdimos la calma Tú vives esclava de hogar sin cariño Yo vivo vagando mi cuerpo sin alma Sin fe ni esperanza, ni amor, ni creencia Yo en mis aventuras tengo libertad Y tú entre las redes de la conveniencia Ni un punto eres dueña de tu voluntad Y si algún día vas con alguien Donde aquel día te llevé Donde después la tarde aquella Por vez primera te besé Si por feliz o mala estrella Vuelves de nuevo por allí Acuérdate Acuérdate de mí